Vienes caminando por tu esquina 20 de dolores Vienes caminando por tus risas y tus flores La llama del placer hoy te deja más que un cobre Cambiaste ya la cara porque desespera Guay, guay, esa es la verdad Guay, guay, cuando tú no estás Guay, guay, bella realidad Guay, guau, 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 guay, cuando un fumo caña Te vienen caminando por tu barrio sin silencio Te vienen caminando como caminan a un secreto En la vida que te inspiró la ventaja de fumar la que te manda en vuelo A la lucha y que esta lucha se nos haga un cuento Guay, guay, esta es la verdad Guay, guay, cuando tú no estás Guay, guay, bella realidad Guay, guau, 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 cuando un fumo caña Guay, guay, guau, 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 guau Marijuana don't make me crazy Marijuana just make me strong Marijuana is just like a friend that will take me home Marijuana don't make me lazy Marijuana just make me love Marijuana is just like a friend that will take you home Marijuana 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 Yo siempre cargo un churro extra en mi cartera Y allí en el carro tengo una pipa de madera Y en casa secreta tengo una con estilo casera Pa' fumármela en el techo, en el patio, en la escalera, en donde sea A mí me encanta andares hasta el ojo Así vivo fachado, relajado y no me enojo Convivo con los rastas, también con los rockeros Con los surfistas, con los hippies y con los raperos También con los obreros, salteros, volancheros Del sur, del norte, entre huentes y soy un caballero 100% callejero, straight from the ghetto Representing Venezuela y una galera por el mundo entero Marijuana 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 Marijuana